Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Hola y bienvenidos todos a este nuevo video. ¿Olímpico logrará llegar a la Ciudadela para apoyar a Kare? El partido casi empieza, pero aún falta uno de la alineación titular. El Tino y el Pibe hacen sus apuestas. Todo se definirá en la cancha y no en cualquier cancha. Este avance inicia con Andrea, diciendo que la prueba será en otra parte. Esta competencia está más que reñida. La novedad que tiene el tramo final del desafío 2024 es incluir a participantes para que se conviertan en las parejas de los semifinalistas, y su anhelo de escribir su nombre en la Copa de Campeones del reality. Sin embargo, Maffer y Stisabal desexplicó a los competidores que no solo debían escoger a las personas que consideraban como las ideales para el juego, sino que tenían que convencerlos de llegar en máximo 36 horas. Debían hacer una pronta elección. Los integrantes del equipo Tino y los de la escuadra del pibe consideraron que lo mejor era ofrecerles plata para que estuvieran aún más motivados de ser parte de esta edición. Kevin fue el primero en hacer su llamado, el cual se contactó con Guajira, a quien no solo le dijo que le parecía hermosa, sino que era una persona muy guerrera y que le ofrecía 60 millones de pesos si deseaba jugar con ella. El siguiente fue lejos. Sin pensarlo, quiso traer de vuelta a la ciudadela a Luisa, su excompañera y capitana de Omega, dándole una nueva oportunidad dentro del desafío 20 años. Aunque le dijo que le daría la mitad del dinero de sus ganancias, ella le dio claro que no necesitaba esa plata y que lo haría solo por volver a estar en el desafío y apoyarlo en medio de gritos y con mucha furia. Caroline le pidió a Jerry que volviera a participar en el desafío. También pudimos ver que Natalia se derrumbó frente a lejos y le contó cómo se sentía respecto a Kevin. Al parecer tiene celos de Guajira y así fueron llegando uno a uno los ex participantes, a excepción de Karen. Es el único que no ha llegado y se puede observar a Karen llorando. ¿Será que Karen será eliminada del desafío 2024? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es su dupla favorita? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.